Dos nuevos jugadores llegarían a Alianza Petrolera para la presente temporada. Se trata de Diego Chica y Ángel Mosquera. Chica estaría siendo observado por el cuerpo técnico y de acomodarse a lo que quiere Gutiérrez, se vestiría de amarillo y negro. Por su parte, Ángel Mosquera sería el nuevo central del equipo amarillo y negro. Mosquera llega proveniente del Cucuta Deportivo. Con estos dos jugadores, Alianza cerraría el libro de incorporaciones para el primer semestre del año 2021. Se espera el arribo de los jugadores entre hoy y mañana para unirse al equipo de la ciudad.